Las autoridades colombianas informaron que hallaron un escondite de armas pertenecientes a la disidencia de las FARC, que no han aceptado los acuerdos de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Las armas, entre las que se encontraban fusiles y más de 300 granadas, fueron encontradas en el departamento de Guaviare, ubicada en el sur de Colombia. La caleta pertenece al llamado Frente Séptimo de las FARC, que ha rechazado los acuerdos de paz y ha preferido mantener sus actividades con el narcotráfico. El gobierno de Santos ha manifestado que va a luchar con todas sus fuerzas a los grupos que rechacen los acuerdos de paz o boicoteen su implementación. Frente Séptimo de las FARC,